A modo de historia, en esta ocasión voy a realizar dos recomendaciones de libros que son del mismo autor, Joel Dickens, que me han gustado mucho y quisiera que a través de esta historia pudiera llegar. En esta ocasión hablo de La verdad sobre el caso Harry Kevers y La desaparición de Stephenie May. Son dos libros similares, son dos thriller, en el que en ambos te realizas una inmersión dentro del mundo que crea el autor Joel Dickens y se crean muchas ramificaciones dentro del libro, muy fáciles de entender, muy fáciles de asimilar y mantiene desde las primeras diez páginas una intriga que hasta el final del libro mantiene y crea una necesidad de seguir leyendo hasta la última página.